Tiene un combo de amigos que se activan, y los cantos se activan también Para el jangueo ninguna su se le activa, cuéntate que lo sepa mover Es que el terreo la motiva, la pone viva, como le parece fuerte agresiva Ella no espera la iniciativa, cuando baila sola se ve más atractiva Mueve todo lo que tiene atrás, le gusta experimentar Mueve todo lo que tiene atrás Ay Dios bendito, es lo más caro que mis ojos han visto Ella te cerca, si se nega yo le insisto, si se pone pa' mi que me dé botellito Un perreíto, alonito y polaco, yo si la uso, si la saco Es que tú me tienes pellaco, a los nenos lo opaco Partida en la pista me está exclusiva, todos le tiran pero ella lo esquiva Moviéndose de creativa, sabe que la movida es pa' que se la viva Tiene un combo de amigos que se activan, y los cantos se activan también Para la girl, ninguna sucede en viva, cuéntate que lo sepa mover Toca el perreo, la motiva, la pone viva, contra la pared se porta agresiva Ella no espera la iniciativa, cuando baila sola se ve más atractiva Ah, 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 muéve lo que tiene atrás Una, ah, 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 le gusta experimentar Ah, 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 mueve lo que tiene atrás Ah, 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 le gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A vos!